Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado A ti te lo canto amor Poder verme en tus ojos Tomarte de la mano Eso, eso es mi sueño Mi niña hermosa Por como me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario, cada noche es perfecta entre tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor